Una pareja porque... Pero Silvana dijo que sí. Bueno, eh... Yo creo que ese TikTok era para Silvana. No, sí, yo me llamó la atención que Andreita hoy subió el TikTok de Moria Kazan, de que quiénes son ustedes para darme consejos. Yo creo que fue para Silvana. La verdad es que ni yo me aconsejo como para darle consejos a otros, conmigo no debe ser, pero asumo que porque salió la nota en el programa, pero el título decía otra cosa que no era con la conglesa. Yo estoy segura que fue porque Silvana dijo que era profesional. Y no entendí, pero en todo caso, a él se lo ve muy tranquilo, muy educado. Y quien supo manejarse, quien es del medio es Andrea, la que más habló y él fue cortés con la de la Cámara. Que le vaya súper bien en su relación, tiene todo el derecho a ser feliz. Correcto, como todos. Mira, yo conozco a Andrea, pero hace muchísimos años, cuando ella estaba casada con el papá de su hijo. Y siempre he conocido esa Andrea que apuesta al amor, ¿no? Yo no le llamaría obsesión, sino una persona que está apostando al amor. Porque, seamos sinceros, o sea, todos en algún momento queremos a esa personita que nos llene, que nos dé mucho cariño, que sea la persona adecuada que está buscando. Y para mí no se llamaría obsesión, sino que es buscando el amor que en realidad tú quieres. Gracias. 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 Gracias.